El ganadero JP de Omega y la porrista Caro de Gama se convirtieron en la cuarta pareja en decirle adiós a la ciudad de las cajas del desafío de Bots, luego de una intensa prueba en la que nada estaba claro sobre lo que ocurriría. De parte de los hombres JP, Kaun y Escudero llevaban una amplia ventaja sobre MacArthur, pues este llegó enfermo al Boss Negro luego de pasar varios días sin comer en la denominada Playa Baja. Sin embargo, a medida que avanzó la prueba, todo tuvo un revés y de nuevo los de Omega quedaron de última en la contienda y con esto la eliminación recayó sobre el participante. Al momento de ser publicada su salida en redes sociales, las reacciones nos hicieron esperar, por lo que los seguidores del programa no dejaron pasar por alto el momento para opinar al respecto sobre el participante Maluma. Lejos de llamarlo por su nombre en redes sociales, le dicen Maluma de manera sarcástica, ya que esa fue la carta de presentación de Escudero, al ser la segunda voz del cantante Paisa. Tendré que aguantarme una semana más a Escudero, se tenía que ir a Escudero, increíble que Maluma quedó. Repito, no me puedo creer que Escudero siga en el juego, no era de mi agrado, pero JP le metía más que Escudero. Son algunos de los comentarios que han hecho en redes sociales, ¿ustedes qué opinan?